A ponerla a gozar, si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con quien te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monalisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mando Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer Y si tu me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos con los cafés Te deseo suerte Hace daño verte Quisiera que te fuera Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte